Caro le salió a Fernando Alférez ofender a Natsielli Rodríguez. Caro, muy caro, le salió al morenista Fernando Alférez Barbosa el haber denostado, agredido y tratado de ridiculizar durante el pasado proceso electoral a Natsielli Rodríguez Calzada. Y es que ayer el juez penal de la causa determinó conceder la suspensión provisional del proceso por un periodo de dos años, pero también decidió que Fernando Alférez deberá pagar 56 mil pesos a la víctima, 28 mil por el daño psicológico causado de acuerdo al dictamen de psicología forense y otros 28 mil por el daño moral. Pero no es todo, el juzgador determinó que Fernando Alférez tendrá que someterse a tratamiento psicológico, de preferencia en instituciones públicas, a efecto que aprenda a dejar de violentar a las mujeres. También recibirá un curso de violencia política en razón de género que le será impartido por personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ordenó a Fernando Alférez dar una disculpa pública en medios de comunicación digitales y en menos de un mes convocar a conferencia de prensa en la cual exprese una disculpa pública. De igual forma tendrá que disculparse frente a la víctima en una audiencia a celebrarse el 11 de abril próximo. Durante los dos años que dure la suspensión provisional, Fernando Alférez no podrá cambiar de domicilio y mucho menos de ciudad de residencia. Deberá dejar de frecuentar determinados lugares y personas, abstenerse de externar cualquier acto de molestia, no hacer comentarios del caso en los medios de comunicación y no volver a generar actos violentos contra la víctima, además de presentar servicio comunitario a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública durante un periodo de seis meses. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, a petición de la Fiscalía Electoral se revocará la suspensión y el asunto continuará en juicio, donde puede alcanzar hasta siete años de cárcel.